Mi experiencia grabando con la raza Samoyedo, una raza nórdica bastante mítica con la que tenía ganas de convivir muy de cerca. Lo que hizo interesante esta grabación fueron las decenas de personas que nos detuvieron para preguntar sobre la raza de los perros, darles una caricia e incluso tomarse fotos con ellos. Fueron la sensación del lugar. Los modelos para este video fueron Blake y Ejul, ejemplares importados desde Rusia y multicampeones de conformación y belleza. Los samoyedos perfectos para hacer este acercamiento. Estar con ellos era sentirse dentro de un cuento, con su apariencia de oso polar y su gran carisma. Te muestran un lado distinto de las razas nórdicas, el glamour. No todo en este tipo de perros es atletismo. En cuanto a sus dueños, la familia Márquez no tengo más que admiración por el cariño y cuidado que dedican a sus perros. Mantener en esas condiciones a perros con estas características es muy complicado. ¿Te gustan los samoyedos? Síguenos en todos lados y disfruta nuestras aventuras.